Miren, todos los jueves se da a conocer a las 6 de la mañana una encuesta que hace una empresa de Estados Unidos en distintos países. Les vamos a dar a conocer la de hoy para que vean cómo estamos. Estamos en segundo lugar de los presidentes, primeros ministros, jefes de Estado que se evalúan por esta empresa. Es una encuesta telefónica. Si se hace domiciliaria, nos va mejor. Entonces hay que tenerle confianza a la gente. Y no es para presumir que hago esto, sino porque hay ciertos sectores muy sometidos a un bombardeo permanente de medios de información o manipulación que están en contra de nosotros. Pero, ¿por qué funciona esa campaña de repetir, 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 repetir lo que planteaba Goebbels? Porque antes no había manera de contrarrestar. Esas campañas. No chistían las redes sociales. Entonces ahora, afortunadamente, ya nada de eso funciona. Funciona. Ya aquí en la encuesta se ve los resultados. Además, hay más politización. Y sobre todo, hay más apertura. Aún cuando a veces las redes sociales, los manipuladores, compran tiempo y manejan robots, bots, y hacen campañas en las redes sociales, no tiene el mismo efecto. Porque ahora, cada ciudadano que tiene un teléfono móvil puede opinar. Cada persona es un medio de comunicación en potencia. Y eso antes no existía. No existía. La posibilidad de replicar. Ahora no. Ahora están en las redes señalando algo, y hay respuesta. Y todo el mundo está opinando. Y ya se rompió el control ese absoluto que se tenía sobre los medios de información. Ya son otros tiempos. Entonces, por eso hay que tener confianza. Porque la gente está muy consciente. Si no fuese así, ya nosotros no estaríamos aquí. O nos tendrían bocabajeados. tendrían que sacar el pañuelito blanco. Vamos a a negociar. No seas así. ¿Qué quieres? ¿Cómo nos arreglamos? Y la autoridad convertida en un florero. O chantajeada o en el banquillo de los acusados. Al servicio de los intereses creados.